¡Hey! ¿Qué pasa people? Aquí estamos con la parte 70 de Pokémon Negro 2 y bueno, continuamos con la aventura. Llegamos a Ciudad Teja atravesando el Monte Tuerca y bueno, ¿qué vamos a hacer en este vídeo de hoy? Pues vamos a investigar a fondo aquí en Ciudad Teja y también iremos al Palacio N a visitar a nuestro viejo amigo, ya que tenemos que continuar por ahí la historia para cazar a los legendarios, sabéis que me vais preguntando últimamente, para cazar a Zekrom y Kyurem en mi caso, en Pokémon Negro 2. Y bueno, antes de empezar con la exploración de Ciudad Teja, se me olvidó una cosilla en el Monte Tuerca, así que vuelvo. Y de paso también os comento este. Este nos regala una insignia, ¿vale? Si le contestamos a las preguntas sobre mecánica, del club mecánica, y nos regala una insignia del club, ¿vale? Así que, para el que la quiera, ya lo sabéis. Y bueno, yo me vuelvo hacia la sala de Regigigas, aprovecho que es invierno y como veis puedo acceder directo. Hacia abajo, porque se me olvidó algo importante. Claro, yo entré y dije, oh, voy hacia la sala de Regigigas, pero se me olvidó hablar con el tipo este. Se me fue la pinza, ¿vale? Y, bueno, no, sí, o sea, me es repeliente, claro. Busca hasta donde no parece haber nada. Seguro que encuentras algo bueno. Mira, hace poco yo he encontrado este fósil. Tómate, lo regalo. Y nos regala un fósil por la jeta. Y no solo eso, sino que si vuelves mañana seguro que encuentras por lo menos un fósil. Pásate si tienes tiempo. Cada día os regalarán un fósil diferente. Así que, ahí lo tenéis. Importante para quien quiera coleccionar todos los fósiles y hacerse con todos los Pokémon. Y, lo siento, se me fue la pinza, pero bueno, lo soluciono. Más vale tarde que nunca, como bien, ¿no? Ahora sí, volvemos a Ciudateja. Ciudateja tiene varias cosillas interesantes dentro de cada vez, ¿vale? Se pueden conseguir varios objetos y cosas. Sobre todo, importante estar en invierno, en la estación de invierno, ¿vale? Ya sabéis, podéis cambiar la fecha de diciembre, como estoy yo ahora. Y estar todo nevadito. ¿Por qué lo necesitamos? Necesitamos nevado para que aparezcan unas montañas y unas cositas. Por ejemplo, aquí abajo, comenzamos. Esto no se podría pasar. Creo que sería un hueco. Un agujero y no podríamos pasar. Pero podemos pasar y acceder a una casa secreta. Donde se esconden dos miembros, si recuerdo bien, del equipo, por lo que hablan, equipo magma y equipo aqua, pueden ser, de Rubí y Zafiro. Porque, mira, en el pasado intenté expandir el continente, quitándole terreno al mar. Pero luego me di cuenta de lo mucho que perjudicaría a los Pokémon que viven allí. Pero no se lo digas a mi novia. Intentaba expandir la tierra, creo que era el equipo magma, el Rubí. Traté de aumentar la superficie del mar en el pasado, pero al hacerlo, el número de Pokémon que viven en tierra firme podría haber disminuido drásticamente. Probablemente los Pokémon que habitan los océanos estarían muy tristes. Oye, esto es secreto. Ni se te ocurra decir si era mi novio. Bueno, una curiosidad. Creo que en el Pokémon blanco y negro 1 había ex-miembros del equipo del Team Rocket, puede ser, creo que era. Pues esta vez del magma y del aqua, creo que se llamaban. Bueno, estoy confundido, hace mucho que no juego. Y también tenemos aquí, acompañando el diseñador de sonido. ¿Qué hace aquí? Yo qué sé, se habrá perdido. ¡Ey! ¿Qué pasa? Yo soy el diseñador de sonido. Me voy con mi música a todas partes para deleitar a la gente con melodías molonas. ¿Te aprecias de escuchar uno de mis temas favoritos? Dale. ¡Muéstrica maestro! Que empiece lo bueno. Abre bien los oídos, ¿eh? Pues bueno, como veis, nos cambia la música, ¿vale? Esta canción me vuelve loco. Vale. Ok, ok. Se puede escuchar la música de la... Creo que del juego anterior de Pokémon blanco y negro 1. No estoy seguro, ¿vale? Pero bueno, ahí tenemos la primera curiosidad de Ciudad Teja. Y continuamos. Ahí, charlos de hielo. De hielo. Por aquí se iría la ruta 8, ¿vale? Sí. A ver, vamos a subir por aquí. Se me va la pinza. Porque aquí tenemos otra curiosidad. Aparte de un objeto. Ahora. ¡Oh! Mira quién tenemos aquí. Eso me ha dicho él. Te parecerá bonito lo que has hecho. Hachis ya no dará más la tabarra. No. Mejor dicho. Ya no podrá dar más la tabarra. No tienes perdón. Combate contra nosotros. Guau, guau. Okidoki. Tengo que ganar. Te cueste lo que cueste. Es la única forma de que... De que quien tú y yo sabemos. Vuelva a sentir alegría por vivir. Joder. Lo hemos dejado traumatizar. Pobre Hachis. Hemos destruido sus planes por segunda vez. Y está muy tocado. Porque aquí tenemos... Uy. Mago. Aquí tenemos al trío sombrío. Va a hacer triple combate contra todos. Uno combate normal, como veis. Otro un combate triple. Y otro un combate triple rotatorio. Muy fácil. Con mi ninja, la verdad. Porque puede con todos. Me lo ponen a huevo. Así que, a por ellos. Otra curiosidad es que... Si leí bien por ahí... Se puede volver a pelear con ellos en cada estación. ¿Vale? Así que cuando cambia la estación... Una vez al mes... Podéis venir... Volver a por ellos. No cambia nada, ¿no? Pero es otro combate extra. Pizar. Como veis, me lo pone a huevo. No problema. Fácil y rápido. ¡Pum! Seis minutitos. ¡Uh! Pues entre las cosillas y los combates. Espero que me dé tiempo a ir al palacio. Venga, ¿eh? Vamos allá. Ahí viene el segundo. ¿Qué? ¿Quieres seguir combatiendo? Sí. Lucharé a brazo partido por hachís. Es la única razón de mi existencia. Vale, tío. Joder. Le tenéis cariño, ¿eh? Allá vamos. Esta vez va a ser un combate triple, creo. Sí. Lo mismo. Facilillo. Con mi Lucario. Ah, vaya. Le aventamos al primer Bissach. Eh. ¿Qué podemos hacer? Hacer un trueno al otro Bissach. Y un rayo de hielo. Hacer gol. No es que no sea nada efectivo, pero... ¡Uh! Ninja ha evitado el ataque. Menos mal. Menos mal. Eso iba a doler mucho, ¿vale? Uf, de lujo. Vale. Vamos ahí con un ruencillo. ¡Chun, chun, chun! ¡Uy! Porque poco. Y bueno. Vale. Golpe crítico. De lujo. No me quejo. Mucha suerte. Un crítico. Me han fallado por ahí un golpe letal seguramente. Me mola. No me quejo. Me baja la velocidad. Vaya problema. Lo reventamos. Bueno, da igual ya con todo. Ninja lo va a matar. ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf, yeah! ¡Ojalá! Por ahí experiencia. Vamos, vamos. No sube nadie. ¡Oh! Vaya. Y tenemos al tercer miembro del trío sombrío. ¿Qué? ¿Quiere seguir combatiendo? Por supuesto. Somos el trío sombrío. Y siempre hemos sido, somos y seremos los fieles vasallos de Hachis. Pues nada. Os va a pasar como a él. Vais a caer muy hondo, amigo. Ahí tenemos, como veis, esto queda claro. Un combate rotatorio. Aquí el que me puede colgar un poco es el fantasmita, ¿vale? Veremos cómo ando de suerte. Esfera oral. Vale, de momento la suerte está de mi parte. Teníamos ya, sabéis, un 33% de posibilidades. Ahora estamos al 50%. ¿De quién sacará? Claro, si hago el Feral Aural y cambio al fantasma, no le hago nada. Y si hago bola a sombra para matar al fantasma, a Visas no le hago nada. Así que va a ser apotra. ¡Wee! ¡Oh yeah! Es decir, la suerte está de mi parte. Madre mía. De lujo. Crítico innecesario. Vamos, aquí nadie quiere subir de nivel. Lo hace muy bonito. Y ahora sí, un bola a sombra. Y lo finiquitamos. ¡Fuck yeah! Adiós, trío sombrío. Nada, nada. Ni un nivelito, ¿vale? Ok. ¡Qué decepción! Eso digo yo. ¡Qué decepción, amigos! ¡Qué decepción! Y bueno. Ahí nos han dejado camino para el... Uy, para que me tomo al presente. Max PP. No, Max PP. Vale. Okidoki. Pues de lujo. Para aumentar el PP de algún movimiento. Y bueno, allá vamos, vamos al centro Pokémon en mi caso, y aquí tenemos un par de curiosidades. En la versión anterior, en esta ya no ocurre. En la versión anterior aquí era donde vendían Ventisca, Trueno y Amarado. Pero bueno, esta vez ya no. Pero tenemos aquí al coleccionista de piedras preciosas, piedras raras. Ahora vamos con él. ¡Más! ¡Quiero más! Tengo debilidad por los minerales. Me parece algo de lo más apasionante. Y yo, por hacerme con un mineral raro y fuera de lo común, no repararía en gastos. Que uno no es de piedra. No tendrás algún mineral que me pueda atraer de cabeza. Pues a este le podemos regalar de toda clase de... Todo que parezca una piedra, ¿vale? Un mineral, mejor dicho. A ver, ¿dónde lo tengo? Aquí. Mirad, por ejemplo, todo esto. Maxi Pepita. Nos da como 30.000, creo. Luego, todas las piedras, pepitas, perlas, piedras de evolución, polvo estelar, fragmentos, trozo de estrella... Se le puede vender de todo por un pasto más, ¿vale? En mi caso, mirad, tengo cuatro maxi pepitas que podríamos aprovechar y... A 30.000 cada una, ¿vale? Aquí podéis sacar un pastizal. Yo no voy a perder tampoco mucho tiempo, vale. Os enseño un par. Y unas pepitas, por ejemplo, que también tenemos unas cuantas. A 10.000 cada una. Las piedras de evolución. Todo lo pagan, creo, que al doble de lo que te darían en la tienda. Así que espero que hayáis guardado los objetos como yo. Porque aquí vais a sacar un pastizal. Y, bueno, también tenemos aquí a una luchadora importante. Como tengo cinturones negros para dar y tomar, te regalo uno. Me regalo un cinturón negro. Ya sabéis, aumenta el 20% el daño de todos los movimientos de tipo lucha. Ah, no lo dice ella. Me lo dio mi abuela, que fue luchadora en el pasado. Oh, me alegro, tío. Qué miedo. Una buena abuela karateka. No le robarán el bolso, ¿no? Y, bueno, ahora seguimos por aquí arriba. A ver. Vamos a venir para aquí. Más curiosidades. ¿Veis? Esto no se podría pasar tampoco, ¿vale? Gracias a que está la nieve. Pues podemos coger un elixir max, en este caso. Y también, voy a aprovechar ya que estamos por afuera. Aquí arriba, lo mismo. ¿Veis? Una montañita donde no habría montañita. Y podemos pillar un bonito antiderretir. Ok, ok. Aumenta lo mismo 20% los movimientos de tipo hielo. Uh, se ha hecho de día. Qué bien. Mola. Ah, no. Es que estaba por aquí un poco neblado. Neblado. Yo sigo usando más repelentes. Soy un viciado no repelente. Está clarísimo. Bueno, aquí tenemos el club de fans. También importante, ¿vale? Para conseguir un par de cosas, el que las quiera. Vamos allá. Igual que es lo mismo que en el primer Pokémon blanco y negro. Si hablamos con él. Eh, eh. Hay club de fans de Pokémon repartidos por todo el mundo. Pero el más fan de todos los fans es su presidente. Un servidor. Veo que te dedicas a entrenar Pokémon. Pero, ¿sois buenos amigos? ¿Me dejas comprobar cuánto has entrenado a uno de tus Pokémon? Sí. Perfecto. ¿Qué Pokémon eliges? Pues bueno, aquí era algo como si lo habías subido de 20 a 50 niveles o algo así. Te daban un repartir experiencia. Si lo habías subido de 50 a 98 niveles. Un amuleto. Y si lo has subido a 99 niveles. Una roca del rey. No, 29 niveles. O sea, que lo has tenido que incubar. Que te haya salido un huevo a nivel 1 y haberlo subido a nivel 100. Oh. Para conseguir una roca del rey. Una locura. Ya podría ser algo bastante mejor, yo creo, ¿no? Pero bueno. Yo lo voy a enseñar en mi caso. Pues cualquiera de estos. ¡Oh! ¿Conociste a este Samurus cuando era de nivel 5? Y ahora ha llegado a nivel 70. 65 niveles. ¡Han crecido mucho! ¿Se nota que lo quieres? Me da un amuleto. Que te sirve equipado para que te salgan menos Pokémon salvajes. Te doy esto como premio por haber demostrado tanto amor. Vale. Y ahora vuelvo a hablar con él. Y a ver de mis Pokémon. ¿Quién podía? ¿Quién podía? Ryugan, ¿no? Porque apenas lo he subido unos niveles. Zoro Ark. Creo que me lo regalaron a 25 y me vale, ¿vale? Aprobar. ¡Oh! ¿Conociste a este Zoro Ark cuando era nivel 25? Y ahora ha llegado al nivel 68. Has crecido bastante, ¿lo quieres? ¿Verdad? Sí. Ahí tenemos repartir experiencia. No sé si era de 15 a 50 niveles o de 25 a 50 niveles o algo así. Te doy esto como premio por haber demostrado tanto amor. Pues ahí tenéis el segundo repartir experiencia que se puede conseguir en el juego. Así que de lujo, ¿vale? Y nada. Esta nos dice cuánto nos quiere la amistad de nuestros Pokémon. Nada, interesante. Y vale, también tenemos el gimnasio. El cual no hay medalla porque ya sabemos, Junko se ha convertido en actor, ¿vale? Del PokéWatt. Y ya no es entrenador. Y podríamos entrar y hablar con él, pero... Venga, vamos a ir. Al final, uno más problema es que Ciudad Texas. No me va a dar tiempo a ir a Ciudad... O sea, al Palacio de N. Pero bueno, vamos a hacer una visitilla rápida a Mr. Junko. Nada, nos dice una tontería por ahí, pero... Ya que estamos... Pues vamos. ¡Shuu! Y así el que no haya visto este gimnasio, está... Está tremendo. A ver, a ver, a ver. A ver si nos acabo, ¿vale? Me da que ya la estoy cagando. Si era algo así. ¡Uh! Ya. ¿Cómo era esto? Vale, me tengo que ir para aquí. Leches. ¡Shum! Ok, ok. Ya lo tengo. Perfecto. ¡Ups! Que no es por ahí, hombre. ¡Yuhuu! Esas vueltas. Buen mare. Y bueno, aquí. Vamos a... A ver si lo hago rápido. ¡Tututututum! Por aquí. Okizó aquí. Esta es más sencillo. A ver, aquí voy. Y para abajo. De lujo. Ahí lo tenemos. Junco. Antiguo líder del gimnasio, pero que se ha pasado a... Estrella del por... Del Pokeworld. Hace tiempo, cuando estaba deprimido, Mirto me dijo algo. ¿Sabes qué me da fuerzas a mí? Estar en compañía de otras personas y de los Pokémon. Es una clase distinta de fuerza. Después de haber sido líder del gimnasio, creo haber comprendido a qué se refería. Eso me ha infundido la voluntad de querer expandir esa fuerza que sirve de apoyo para la gente. Dedicándome en cuerpo y alma a mi carrera como actor. Quiero despertar en la gente el deseo de compartir sus vidas con los Pokémon. Enseñar es aprender dos veces. Bueno, ha llegado la hora de entrenar. ¿Entrenar? Pues nada, nos vemos en el Pokébox, amigo. ¿Alguno preguntáis por ahí que si haré Pokémon, 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 Tournament, y cosas de esas? Sí. Eso será después de haber visto el juego y solo para los fans que quieran verlo, ¿vale? Para no obligar a la gente a ver cosas que no quiera. O no necesite, mejor dicho. ¿18 minutos ya? ¡Madre mía! ¡Qué locura! Pues nada, vamos a entrar a esta casilla en la cual nos hacen una... Es como un concurso para ganar una mierda de antiparalizar, creo, o antídoto, no estoy seguro. Depende de si ganas o pierdes. ¡Madre mía! Una locura, pero bueno, allá vamos. ¡Hola! ¡Pasa, pasa! Paso, paso. Ok. ¡Qué alegría! ¡Qué alberto! ¡Acierta y gana con nosotros! Hoy contamos nada más y nada menos que con esta personita. Me alegro de verte. Ya podemos dar comienzo a nuestro concurso. Acierta y gana con nosotros. Cuanto más aciertes, más ganarás. Y ahora la pregunta. Oh, oh. Depende de cuál pregunta pasaré, ¿vale? Eso. Pregunta. ¿Cómo se llama el lugar al que llevas tu Pokémon para que se repongan? Ok. La pregunta es aleatoria, ¿vale? No, tal vez no sé ni qué me preguntaron, ya no me acuerdo. ¡Hala! ¿Qué difícil te lo has puesto? ¿Te la sabes? ¿Te la sabes? A ver, allá vamos. Una pista, una pista. ¿Qué oigo? El público pide una pista. Muy bien. De eso ya me encargo yo. Atiende. Pista. No es un centro comercial. Ok. ¡Vaya! Te lo has puesto en bandeja. Más claro el agua. Ahora tienes que responder. ¿Cómo se llama el lugar al que llevas tus Pokémon para que se repongan? Yo qué sé. ¿Dónde estará eso, vale? Es en plan, aquí la mierda es esta de las palabritas. Esto, ¿dónde está el centro Pokémon? Es lógicamente el centro Pokémon, ¿vale? Pero, ¿cómo elijo yo centro Pokémon? ¿Varios? ¡Oh! 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 ¡Qué moña! Centro Pokémon. Vale. Okidoki. Eh, eh, eh. No. Ya lo tengo. Ah, vale. Okidoki. ¡Guau! Respuesta correctísima. ¡Genial! ¡Fantástico! ¡Wiuiu! ¡Ole! ¡Eso es! ¡Enhorabuena! ¡Has ganado un antídoto! Tanto para un antídoto. Lo sé. Una chorrada. Una moñada muy grande. ¡Qué alegría! ¡Qué broto! ¡Acierta y gana con nosotros! ¡Hasta mañana a la misma hora! Pues nada más. Nos vemos. ¡Nunca más! Madre mía. ¡Qué locura! La verdad es que es una estúpida buena casa. Oye, tendido si hubiera sido regalitos más suculentos, ¿no? Pero, madre mía. Para un antídoto o un... Además, lo curioso creo que es... Que te dan un antídoto si ganas. Y un antiparalizado si pierdes. Pero creo que es más caro un antiparalizado que un antídoto. Así que no tiene ninguna lógica. Esto es una locura de los diseñadores. Está clarísimo, ¿vale? Y bueno. Esta casa no había nada, ¿cierto? No. Nada... Nada importante, creo. Junco ha retomado su carrera con Vastoro. Ha vuelto por sus fueros. Bueno, nada. Estos hablan de... De la ciudad, más que nada. Y nada, yo quería ir al... Al Palacio de N. Pero que se me ha ido el tiempo... No pensaba que me iba a gustar tanto. También me enrollo más que en las persianas, la verdad. Así que lo siento, people. Yo corto aquí y lo único que me has hecho es explorar Ciudad Teja. ¿Qué me iba a decir que me iba a llevar 20 minutos a hacer Ciudad Teja? Dios. Soy penoso. Pues nada, espero que os haya gustado. Dale me gusta y si te ha servido de algo, no sé si te habrá servido. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, donde sí ya haremos algo importante. Capturaremos a los dos Pokémon necesarios para crear a Kyurem Neuro, ya sabéis. Protagonista del juego. Y ahí se acabará un poco la historia principal jugosa del juego, yo digo, ¿vale? Aunque hay un par de cosas por explorar, pero eso será lo principal. Así que nada, nos vemos, gente. Y esperaremos Palacio, Torre Duadraco, que está aquí en esta ciudad. Y capturaremos legendarios. ¿Vale? Pues vale. ¿Sí? ¿No? Ok. Nos vemos. Chao. No.